¿Te gusta el baloncesto? Pues queremos contar contigo para hacer el próximo anuncio de la Liga Andesa. Grábate un vídeo y mándalo a ligandesa.com barra casting. Si eres seleccionado, pasarás un día inolvidable grabando con nosotros. Y puedes llevarte 750 euros por el rodaje. La Liga Andesa la hacemos entre todos. Discovery Channel se reinventa con un nuevo posicionamiento basado en el entretenimiento inteligente. El próximo 1 de junio el canal estrenará una nueva identidad. Es una evolución, una evolución necesaria para mejorarla, para hacerla más grande. Ahora lo que intentamos es profundizar en lo que llamamos el entretenimiento inteligente. Yo creo que Discovery como marca y como generadora de contenidos lo que ha intentado siempre es aportar novedad en sus contenidos. Y en este caso introduce de manera pionera el entretenimiento dentro del territorio del documental. Esta identidad va acompañada de algunas novedades en la programación donde destacan los especiales sobre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Discovery intenta estar con lo que está pasando en el mundo. Intenta dentro de una de las ramas de Discovery es estar pegado a las cosas que ocurren. De hecho, Discovery reaccionó muy rápido y se grabó en tiempo récord un documental sobre Concordia, sobre el hundimiento del Concordia. Ha estado muy atento y ha tenido una programación específica para el Titanic. Y evidentemente eso es también marca de la casa. Ahora que nos enfrentamos a un verano deportivo con la Eurocopa y con los Juegos Olímpicos, lo que intentamos en Discovery y en Discovery Channel en este caso es verlo desde una perspectiva Discovery, que es, por ejemplo, algo muy particular y muy específico en los contenidos de Discovery, que es la ingeniería. Discovery Channel es el líder de documentales de pago, un área que en España aún no ha penetrado lo suficiente. Yo sigo pensando que la televisión de pago tiene un lugar absolutamente preponderante en el panorama de la televisión en este país, básicamente porque tiene que trabajar lo que es importante en la televisión de pago, que es lo exclusivo y lo que tiene un valor añadido. Los eventos deportivos, la primera ventana, el HD son cosas que le dan un valor añadido a la televisión de pago. Su canal en abierto, Discovery Max, que se estrenó a mediados de enero, se enfrenta ahora a la competencia de Explora, el nuevo canal de documentales que la Sexta ha colocado en el espacio de la Sexta 2. Nosotros estamos en un 1.2 que alcanzamos en muy poco tiempo. La verdad es que la marcha del canal estamos por encima de nuestras expectativas. Tenemos la sensación de que estamos ante un éxito de la TDT en nuestro país. Mantenemos el mismo dato, ayer tuvimos un 1.3, tuvimos el mejor martes de nuestra historia, que es solo cuatro, casi cinco meses, y no veo que nuestro canal tenga una marcha atrás en ningún sentido. Gracias.